En estos días, el llamado cometa del siglo está alcanzando su punto más cercano a la Tierra, lo que hace posible, en algunas circunstancias, poder observarlo a simple vista o usando binoculares o cámaras fotográficas. ¿Cómo y dónde podemos verlo? Se lo contamos en la siguiente nota. Hola, queridos amantes de la naturaleza. Ahora estamos realizando una actividad muy interesante. Nos reunimos en familia y nos subimos en auto. Vamos a ver el cometa Atlas. Este hombre en Turquía reunió a su familia para no perderse ni un detalle del cometa del siglo y captar estas imágenes. En San Francisco, Estados Unidos, el cometa también era captado en estas imágenes porque en todo el mundo, C-23A3, Sushin San Atlas, o también llamado cometa del siglo, está dando su mejor espectáculo. Así se veía desde el espacio captado por la NASA. El cometa estaba situado a 58 millones de kilómetros del Sol el pasado 27 de septiembre, siendo visible si miraba en dirección del amanecer en nuestro país y cerca de las 6 de la mañana. El cometa siguió su trayectoria, dio la vuelta del Sol, sobrevivió al paso del Sol y ahora va a empezar a aparecer desde el oeste. Ojalá verlo después de la puesta del Sol. Si no pudo mirarlo hace algunas semanas, ahora tendrá otra oportunidad. Esta vez, mirando hacia el oeste. Ahora el cometa está en un punto más cercano a la Tierra y esta puede ser la única oportunidad que tengamos porque con los días desaparecerá por los próximos 80.000 años. Este cometa va a estar al 24 de octubre más o menos, pero a medida que van pasando los días, este cometa ya se va alejando de nosotros. Se espera que dentro del 16 y 17 de octubre sea, por la altura que alcance en el horizonte, y todavía por su magnitud sea mejor visible, digamos, con un binocular o telescopio, o a simple vista los que tienen una mejor definición para observarlo, y ya después se va a empezar a perder y cada vez lo vamos a ver de manera más difusa, más débil, y probablemente vamos a estar en un telescopio o algo un poco más potente para poder divisarlo. La gran mayoría, todos, vienen desde la nube de Oort, que son las regiones más externas, las más lejanas del sistema solar. La nube de Oort tiene mucho contenido en hielo, en rocas, entonces justamente que es lo que forman los cometas, y estos objetos tienden a venir desde la nube de Oort. Se perturban sus órbitas y empiezan a caer entonces hacia el Sol, le dan la vuelta y después muchos vuelven a la nube de Oort. En este caso, este otro cometa puede que sea la única vez que lo veamos pasar, porque su órbita es mucho más abierta, pero es súper brillante. Podría ser uno de los cometas más brillantes del siglo, y por eso también se le denomina el cometa del siglo. Si quiere captarlo, busque un lugar alto, sin tanta contaminación lumínica, y en el atardecer cerca de las 8 y 9 de la noche. Y si quiere, puede ayudarse con estas aplicaciones gratuitas, que lo ayudarán a posicionar en el cielo hacia dónde tiene que mirar. Y solo queda sorprenderse. Vecinos de la laguna de Aculeo denuncian que lanchas a motor entran a navegar en sus aguas. Esto pese a que están prohibidas por una ordenanza municipal desde el año pasado para intentar recuperar el ecosistema de esa laguna. ¿Y en más de una persona? Son cuatro personas. Podría ser una lancha cualquiera en una laguna cualquiera, pero el que usted ve no es cualquier lugar. Aunque no lo crea, esta es la laguna de Aculeo. Sí, la misma que en 2018 terminó por secarse y quedó en estas condiciones. Pero la laguna de Aculeo está de regreso gracias a los temporales del año pasado y de este 2024. De ahí la preocupación de la comunidad por mantenerla y sobre todo estar alerta ante acciones como estas. Usted se preguntará cuál es el problema de que una lancha como esta navegue por la laguna y estos amigos disfruten tal como se ve en este video. La alerta de los vecinos tiene que ver con una ordenanza emitida por la municipalidad de Paine en 2023 en la que se prohíbe que embarcaciones o vehículos con motor a combustión naveguen por la laguna. En realidad la laguna ha recuperado casi completamente el espejo de agua que tenía de 2016 por ahí. Estamos muy contentos por eso. Sin embargo, estamos bastante preocupados porque dado que ya tiene más de cinco metros de profundidad en su parte más honda, está siendo amenazada por actividades antrópicas, ¿no es cierto?, que pueden perjudicar su recuperación. Carolina Silva es vecina del sector y se refiere precisamente al registro de esta lancha que el fin de semana fue vista por los vecinos quienes alertaron de inmediato al municipio. Anduvo una lancha muy evidentemente en el espejo de agua durante mucho rato. El problema era que estaba siendo difícil poder identificar por qué sector había ingresado a la laguna, pero finalmente se logró dar con ellos ya que publicaron fotos en las redes sociales de que lo estaban pasando muy bien arriba de su lancha. Inmediatamente se desplegaron nuestro equipo de seguridad pública para poder tratar de ubicar por dónde estaba esta persona, pero lamentablemente no pudimos dar con ella. Mira, las fiscalizaciones acá en la laguna Culeo comenzaron desde cuando esta empezó a recibir agua. Pero ahora a razón de estas personas que insisten en ingresar y violar las normativas es que hemos doblegado las fiscalizaciones dentro de ella. Pero, ¿por qué una actividad que se hizo por tanto tiempo en la laguna hoy es prohibida? Bueno, además del ruido y la generación del oleaje, ese oleaje desprende los sitios de nidificación, desprende los nidos, dependiendo de la magnitud de las olas que se generen, que uno dice, claro, no, son pequeñitas, pero bueno, en realidad para aves que pesan 200 gramos, ese oleaje sí afecta en las orillas. Y cómo no preocuparse de las aves, que en 2018 no les quedó de otra que emigrar, y hoy vuelven a tener refugio. Según los censos de aves que llevamos acá en la cuenca, se han registrado es que no se veían hace muchos años, como las walas, las cines de cuello negro. Es un lugar que ahora que nos dio una segunda oportunidad, como el planeta, merece mucho la pena que se proteja y que se ponga en valor como todo este paisaje. Hay que sacar lo bueno de todo este proceso que ha sido tan duro que es la sequía, y que son los aprendizajes. Antes habían muchos daños que no los veíamos, o sea, estaban permitidas las lanchas y nadie hacía juicio sobre eso, se pensó en prohibirlos, pero habían muchas lanchas ya, o sea, la carga en la laguna era de varios cientos de motores alrededor. Pero ya casi no se escuchan. De hecho, muchos vecinos decidieron llevarse sus embarcaciones o lanchas, y ahora gran parte de la comunidad está alerta ante cualquier ruido de motor. Se ha hecho un llamado a las personas a tomar conciencia, a cuidar nuestra laguna, que costó un mundo que se recuperara, y ya las tenemos aquí. Dios nos está dando la oportunidad de volverla a tener con nosotros, pero lamentablemente no estamos tomando conciencia. Contactamos a través de redes sociales a quienes subieron estos registros. Aunque no aceptaron dar una declaración en cámara, uno de ellos sí contestó nuestras preguntas. La laguna es muy grande y se practican muchos deportes náuticos. En esta ocasión introdujimos la lancha de emergencia, porque el profesor de Windsurf tuvo un percance con algunos alumnos. Aproveché esa ocasión para dar un paseo a mis amigos. Existen innumerables lagunas donde se practica esquinautico y otros deportes, donde la naturaleza y los deportistas coexisten en armonía. Sabemos de la ordenanza y sabemos que no tiene ninguna validez legal. La única institución que tiene jurisdicción sobre la laguna es la Armada de Chile. De hecho, sí, es la Armada la que se encarga de que se cumpla la normativa de seguridad de navegación. Pero para el municipio de Paine sí existen las competencias para fiscalizar la ordenanza. De todas formas, ya solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente que se declare a la laguna de Aculeo como un humedal urbano. El que lo declare en un humedal urbano nos va a permitir que haya una ley, ¿no es cierto?, que nos entregue las directrices, las obligaciones, los derechos y los deberes respecto a cómo resguardar esta laguna, que es tan importante además para la región metropolitana. La Ceremi de Medio Ambiente de la región metropolitana está desarrollando el análisis técnico de los antecedentes para que la laguna de Aculeo se convierta en humedal urbano. Mientras eso no ocurra, será la comunidad la que esté alerta para no desaprovechar la oportunidad que nuevamente les entregó la naturaleza.